Participamos en el Consejo Nacional de Partido Morena junto a la doctora Claudia Sheinbaum y a mis compañeras y compañeros gobernadores. Escribió en su cuenta de Twitter el gobernador de Hidalgo, Julio Manchaca Salazar, quien aseguró que seguirán trabajando en unidad bajo los principios de la 4T para continuar con la transformación de México.